Un plano social que influyó directamente en servicios y también en la economía son aspectos que colocan el 2016, que está terminando, en uno de los años complicados para el cantón de Pérez Celedón, según el secretario general de la UPIAP. Durante este año se dieron muchas luchas sociales en contra de aspectos que eran perjudiciales para el pueblo. Difícil, porque cuando hablamos del tema social es algo muy sensible, ¿verdad? Entonces tenemos que ver que repercute en servicios, que repercute en el bolsillo de nuestros afiliados, que repercute en una economía cada vez más concentrada y que repercute en temas de acceso por parte de nuestros afiliados. Por ejemplo, el tema de los servicios de transporte público, me parece que este año, por lo menos en la convulsión que hubo, nos generó la expectativa incluso de crear una asociación de usuarios, la cual fue constituida, con un fin de luchar por mejorar los servicios a los que tenemos acceso todos los ciudadanos de Pérez Celedón. En este caso no serían solo los de UPIAP, sino todos los ciudadanos de Pérez Celedón. Una de las luchas más fuertes fue contra las alzas en los precios de los pasajes de autobús, y con el paso del tiempo fueron encontrando aspectos que se tienen que revisar y que se tienen que estudiar en estos temas, mismo caso que en la parte ambiental. Un compromiso serio de quienes integramos esta asociación, estamos trabajando en el tema, por lo menos el tema de tarifas de buses es lo que nos más nos ha demandado, nos encontramos una serie de información, de cosas que no tenemos conocimiento alguno, a nivel de CTP, a nivel de ARCEP, me parece que para el 2017 vendrán un trabajo muy fuerte en el tema de capacitarnos con ARCEP, cómo se proceden algunas de estas situaciones, me parece que en el tema ambiental hay situaciones a nivel de Cantón, por ejemplo lo que son hidroeléctricas que también nos va a demandar tener posición y tener opinión en ese sentido, ahí tenemos diversas opiniones, por ese tema ambiental que repercute con el uso del agua. No se puede hablar de problemas en Pérez Celedón sin mencionar la agricultura, al café no le fue tan bien como se esperaba durante este año. El tema de la economía agrícola es sumamente complicado, tenemos una ilusión de que el café, por ejemplo, iba a tener un buen precio, no ha sido así en los mercados internacionales, la verdad que uno tenía expectativa cuando nos hablaron de consumo mundial hacia arriba, cosecha hacia abajo, entonces uno esperaba que el precio fuera mejor, pero hoy la realidad es que ha caído el precio, entonces eso nos tiene sumamente preocupados, importante a título personal la integración de una junta directiva con un fin específico, luchar por todos los cafetores de Pérez Celedón, y estamos haciendo cosas, me parece que es importante eso rescatar. Los granos básicos también están en medio de la tormenta y preocupa de gran forma al sector, el frijol y el maíz, la venta es complicada. El tema de granos básicos, muy complejo, muy sensible, cultivos que realmente uno se pregunta hasta dónde se podrá seguir cultivando frijol y maíz, cuando cada cosecha es una complicación vender esa cosecha, producimos poquito para el consumo nacional, en maíz casi insignificante con lo que se consume, con lo que se importa, pero es imposible casi venderlo a costo de producción, entonces ahí tenemos una tarea ardua, donde estamos trabajando con la intención de poder industrializar ese maíz, ahí estamos haciendo trabajo con el INAH, con la Universidad Nacional y con Banca de Desarrollo, pero bueno, es una expectativa proyecto hacia el 2017, que hay que trabajar muy fuerte, y por supuesto que el caos que se dio en fin de año, con el tema de tanta lluvia por el huracán Otto, un frente frío a la par del huracán, y que nos afectó en demasía tanto frijol, maíz, café. Un año para analizar.